Pondré mi telescopio aquí, este telescopio, y miraremos las estrellas. La obra de teatro se llama Un viaje al universo del principito y está basada en el libro de divulgación astronómica El universo del principito, escrita por el astrónomo y divulgador italiano Francesco Palla. La obra habla sobre el reencuentro de una mujer muy extrovertida y divertida que se encuentra con su sobrino. ¡Eh! ¡He estado tocando este timbre durante millones de años! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Por qué traes una maleta tan grande? Esta mujer es astrónoma y se da cuenta de que a su sobrino le gustan los conceptos astronómicos y también le gusta el principito, que es un viajero interplanetario. Así que con esta idea hace un misterioso juego en el que le enseña a su sobrino diversos conceptos astronómicos. Las funciones presenciales tendrán lugar el día 15 y 16 de noviembre, el lunes y martes de la semana que viene, y hemos invitado a participar a las escuelas municipales de Quilfue. Pero además tenemos cupos para el público en general que esté interesado en ver la obra de teatro. Estaremos el lunes y el martes a las 11 y a las 3 y media de la tarde en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, en Quilfue. Después de la obra presencial tendremos un conversatorio en el que podrán preguntarme a mí como astrónoma y a todo el equipo teatral acerca del proyecto y de cualquier duda que tengan sobre astronomía. Así que los esperamos este lunes y martes 15 y 16 de noviembre en el Teatro de Quilfue. ¡No se lo pierdan!